Hoy les hablaré de un legado histórico y cultural único, el cual debiera ser un hallazgo mundialmente famoso. Afortunadamente, este magnífico hallazgo se encuentra en nuestro bello estado, descubiertas hace muy poco tiempo. Me refiero a las pinturas rupestres de Locote. Paulina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Lalo, pues yo muy contenta de estar aquí en el programa de Tu Voz. Ella es Paulina, venga a la cápsula. Tú puedes soñar, tú puedes volar, volar sin alas. Hola chavos, ¿cómo están? Yo soy Paulina Vega y es un gustazo enorme presentarles esta sección en donde tus sueños se vuelven realidad. Si cantas, escribes, recitas, tocas algún instrumento musical o actúas, esta es tu oportunidad de darte a conocer como un joven talento, orgullosamente aquí calidense. Cada martes presentaremos a ustedes los demos de 5 aspirantes y ustedes podrán llamar y votar por su favorito para que el ganador se presente totalmente en vivo los jueves aquí en el programa. De esta manera ayudaremos e impulsaremos su carrera. No olviden llamar al 929-973 o escribirnos a tubozax-volandosin-hotmail.com. Me encantará escucharte. Bueno, eso es todo por hoy, pero los escucho muy pronto. Besos, chao. La vida es algo por lo que siempre se debe luchar. Hijos, no tenemos dinero, pero no quiero que ninguno de ustedes deje sus estudios. Necesitamos salir adelante juntos. Mamá, yo puedo dejar de estudiar por un tiempo y trabajar. No, no, Laura. Cada día empeora tu salud y tus medicinas. ¡Otro gasto más! Yo soy Paulina y estamos aquí en el concierto de RBD. La emoción que se siente de veras es indescriptible. En unos momentos más van a entrar. ¿Cómo se siente la gente aquí, Marielin? ¿Quién? Ahora estamos aquí con un amigo. Estamos saliendo del concierto. A él, a ver, ¿qué le pareció? ¿Cómo te llamas? Pepe. Pepe, ¿qué te pareció el concierto? Estuvo muy bien. Sí, me gustó. Qué bueno. Oye, ¿quién es tu favorita? ¿Quién estás enamoradísimo? De mía. De mía. O sea, así como que, ah, el chavito. ¿Qué? Sí. Qué padre. Oye, ¿quién dan los chavos? ¿Es tu ejemplo? ¿Cómo quién te gustaría ser o qué? Miguel. Con Miguel. ¿Te identificas con él un poquito más? Sí, un poquito más, sí. ¿Por tu forma de ser o por qué? Sí, porque lucha por sus sueños. Haz un espacio en tu apretada agenda y programa El Viaje a Mesillas este próximo octubre. Bien vale la pena para que puedas apreciar tan bello legado de nuestros ancestros, lleno de magia y color. Esto fue Bona Gens. La vida nos pone duras pruebas para así disfrutar al doble los momentos felices. Señor gobernador, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de haber participado en un evento muy representativo donde iniciamos proyectos conjuntos entre el gobierno y el Instituto de la Juventud y la Sociedad Joven de Aguascalientes. Hablando de los proyectos que se realizarán en pro de la juventud que usted mencionó ahorita en su informe, ¿cómo piensa garantizarnos a los jóvenes que realmente durante este gobierno la balanza se inclinará hasta nuestro favor en todos los ámbitos, principalmente el artístico y el deportivo? También habemos personas con enfermedades terminales y no sabemos si mañana seguiremos estando aquí. Pero no por eso nos vamos a deprimir, a aislarnos y a perder el sentido de vivir. Todo lo contrario. Yo tengo ilusiones, tengo grandes deseos de vivir y tú le has perdido interés a todo lo que antes disfrutabas. ¿Dónde quedaron esas ganas de ser una gran doctora? ¿O qué? ¿Ya se te olvidó? Desde niñas me repetías una y otra vez lo mismo. Y veía tanta ilusión en tus ojos que me empapaste de esperanza por vivir. Hola Jair, ¿cómo estás? ¿Qué sientes de pisar por primera vez un escenario tan importante como es el de la Feria San Marcos? ¿Tú sabes la feria más importante de México? Pues tú sabes que uno desde morro siempre escucha, ah, la Feria de San Marcos, el con el mariachi y todo ese rollo. Es una emoción enorme, yo no me imaginé que el palenque fuera así como está. Es un palenque maravilloso, gigante, no he visto otro mejor que este, la neta. Eso es todo. Muy bien. Jair, ¿cómo es Jair antes de la academia y cómo es el Jair de ahora? Antes de la academia, no sé, yo creo que siguen siendo muchas cosas iguales, ¿no? Pero sigo igual de soñador, eso a mí siempre me encanta estar soñando, experimentando, innovando muchas cosas y siempre estoy preocupado por mis cosas, por mi chamba. Yo soy Paulina Vega para Poder Joven Radio, Aguas Calientes.